Este ejercicio, un ejercicio de este tipo ya hicimos, lo hicimos en R2, pero en realidad es la misma historia en R2 que en R3 que en el R que sea, en el espacio que sea. A mi me dan un punto P y me dicen, allá era simétrico de esto respecto del punto este, que yo no me voy a llamar P' aunque a veces lo llaman como el nombre es lo de menos. Ese simétrico va a ser el P' si esto es el punto P y esto es P', que es el centro de simetría, el simétrico está sobre la misma recta y a la misma distancia de este. La distancia de P a P' es la misma de P' a P' o sea que yo continúo esto y acá voy a tener P' que es mi incógnita. Y el planteo, no importa en qué dimensión estemos trabajando, en qué espacio estemos trabajando, es la siguiente. El planteo es que P' P' el vector que va de acá hasta acá, este vector, es igual al opuesto de P' a P. P y P' son datos, así que de acá directamente sale. Esto también es un vector. ¿Cómo calculo este vector? Donde mi incógnita es P' segunda. Las coordenadas de P' menos las de P' acá será menos las coordenadas de P menos las de P', había un menos adelante. Entonces me queda P' menos P' igual a menos P más P'. Sumo P' en ambos y me queda P' en ambos y me queda P' segunda. Vamos a hacerlo. Cancelo este con este. Si quieres decir que está restando y lo pasan sumando, está bien. P' segunda va a ser igual a menos P más 2P'. Esta sería la fórmula para hallar el simétrico de un punto respecto de otro tomado como centro. Que de acá mismo sale que P' es P' más P dividido 2. O sea, P' el centro siempre es el punto medio del segmento. Bueno, ahora queda hacer las cuentas. P' segunda es menos P menos 1, 0, menos 4, más 2 por P' 2, menos 1, 0. Me queda acá. Menos 1, 0, 4 positivo, más 4, menos 2, 0. Menos 1 más 4, 3, 0, menos 2, 2, 4, más 0, 4. Ahí está. No hay más misterio en esto. ¿Sí? En el próximo video vamos a hacer algo similar, pero respecto de una recta. Y van a ver que se complica bastante más. Después lo vamos a hacer respecto de un plano y pasa a ser mucho más fácil que la recta. Muy bien, hasta el próximo video.